Estamos hablando de igualdad de género y otras cosas que también tenemos que hacer es mejorar la calidad de vida. Creo que al mejorar la calidad de vida, al tener mayores ingresos, al tener mayor educación, eso puede obviamente reflejarse en algún momento en poder generar mejores políticas para que haya igualdad de género. Pero hay que partir de lo básico y es el salario mínimo. Sí ha habido un aumento, 16% en el centro de la ciudad, 100% se aumentó en la frontera, pero aún así pareciera insuficiente, aunque ya rozamos niveles que se podrían decir que nos permiten vivir de una manera un poquito más digna. Nos encantaría abordar el tema de Rogelio Gómez, que es coordinador de la Acción Ciudadana frente a la pobreza y tocar el tema realmente del salario mínimo, ¿en qué momento está situado? Bienvenido, perdón, buenos días. Gracias, mucho gusto. Igualmente un placer. Un honor estar acá. Miren, lo que pasó con nuestro salario mínimo es que durante 40 años perdió valor y se convirtió en nada. No servía para absolutamente nada, con lo cual, y no es menor, se violaba la Constitución. Lo que se logró, digamos, en diciembre del año pasado para este año, es por lo menos colocarlo en el nivel del costo de la canasta básica, la que usa Coneval para medir la pobreza, la que separa, digamos, a nivel de ingreso quienes tienen lo mínimo para vivir, pero quedan por arriba de una canasta muy mínima, pero da para vivir, y por abajo. Entonces, los 102 pesos con 68 centavos en el que está ubicado hoy el salario mínimo tienen que ver con... Ya estoy bailando aquí. Los 100, los 100, no te preocupes. Vamos bailando. Aquí te agarro. Este, ya te hice bailar aquí. Entonces, estos 102 pesos con 68 centavos es el costo de la canasta para una persona, pero lo que dice nuestra Constitución es que debe ser suficiente para una familia. Uy. Pues sí, porque se entiende que la persona que trabaja sostiene una familia. Entonces, estamos lejos, fue un muy buen primer paso, y lo que decimos nosotros en frente a la pobreza es que necesitamos un plan de recuperación gradual del salario mínimo, y lo gradual es muy importante, hay que hacerlo bien. Es por esto que decían, justamente cuando se anunció este aumento al salario mínimo, decían que aunque se aumentara no iba a ser una forma de erradicar la pobreza. ¿Es este el motivo? Básicamente sí, y porque además, claro, porque tiene que alcanzar para toda la familia. La pobreza se define como un ingreso que no es suficiente para las personas que están en un hogar. Entonces, evidentemente, lo que nosotros presentamos entonces es una propuesta porque quien trabaja no debe ser pobre. Ese es el principio básico, lo dice la Constitución y lo dice el sentido común. O sea, tú no puedes por ningún motivo aceptar que personas que trabajan tiempo completo, que hacen su esfuerzo, vivan en pobreza. Esa es una contradicción básica de un sistema social que rompe cohesión, que rompe la lógica, digamos, de la convivencia social. Entonces, por eso está en la Constitución el salario mínimo. No estamos hablando de los salarios, estamos hablando del umbral mínimo, de la referencia que no se debe pasar. Entonces, la propuesta gradual de Frente a la Pobreza es que encontremos una manera para irlo haciendo poco a poco. Y nosotros propusimos, para que se dé el debate, nosotros no decidimos, deciden el gobierno, los patrones y los representantes de los trabajadores en una instancia que se llama Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, que era un elefante blanco, horripilante, y que ahora tiene la disposición de retomar estos debates y sobre todo que coincide mucho en que lo que dice nuestra Constitución debe ser alcanzado. Llegar al salario mínimo para una familia y no solo para una persona. Entonces, nosotros decimos, hagámoslo gradual con incrementos, no cada año, porque ahí se te concentra todo y entonces generan estas visiones. Esto que dijiste, la verdad es que el salario mínimo aumentó para la inflación 4% y 7 pesos. ¿Por qué es importante? Porque la única manera de recuperar el salario mínimo es que suba solo el salario mínimo y no que se interprete que si le subes el 50, el 30 o el 80, entonces a todos, a los que ganan 100 mil pesos, a los que ganan 80 mil, les van a aumentar el 30, el 40 o el 50. No, y las cosas, exacto. Y la otra es esta ilusión de que el mínimo va a subir todo. No es así, eso fue un invento que se hizo, se usó para bajar el salario. Y que la moneda tenga valor, a final de cuentas, por mucho que aumente el salario mínimo, si no tiene valor adquisitivo, si no puedes comprar, puede aumentar 100 o 100% y no va a llegar a ningún lado. Sí, es que te aumentan el salario mínimo, pero el kilo de huevo sube también y entonces ya te quedaste con la misma, ¿no? Esa es otra pregunta. ¿Para qué te alcanza el salario mínimo? O sea, la canasta básica, ¿no? Que te la tenemos de base. Exacto. Pero para ti nada más. Para nada. Para una persona, una canasta básica, sí hay que ser muy claro, una canasta básica es como lo mínimo de la sobrevivencia. Tiene un paquete de alimentos, uno en 200 mililitros de leche, no sé cuánto de aceite, un poco de queso, un poco de proteína en carne, pollo o res, etcétera, y tiene, esa es la canasta alimentaria, y la otra parte es un conjunto de valores para vestirse, tener gas, tener electricidad, tener techo, y poderse mover, transporte. Fijados con estadística nacional, es decir, un promedio, que siempre es equívoco, pero que te da una referencia. Aquí el punto es que el salario mínimo es una referencia, o sea, la verdad es que no aspiramos a que gane nadie salario mínimo, ese no es el punto. El punto es que no se pueda nadie bajar de ahí y que no se use, ese es el punto, que no se use que el salario mínimo, ay, son 120, entonces yo te pago dos, qué gran salario te estoy dando, ay, espérame. Justo dos es un ingreso para mantener a dos personas. Nosotros lo que proponemos es llegar justo a dos, o sea, a 204 pesos en tres años. Porque eso serviría para que todos los hogares de cuatro o menos integrantes, que tengan al menos dos perceptores o más, ya quedan cubiertos. No es toda la población, no soluciona todo el tema de la pobreza, pero sí te da una buena meta, que nosotros decimos si se alcanza el tercer año y no hay efectos negativos y lo vamos monitoreando, si se va revisando el efecto, vamos viendo cómo sí está resolviendo puntos y cómo es gradual. Y el hecho de que por primera vez tengamos un plan ya anunciado, o sea, ya saber cada semestre 17 pesos, esa es nuestra propuesta, se va a discutir, la van a cambiar, pero esta idea de decir cada semestre 17 pesos y con eso llegamos a los 204 en diciembre de 2021. El problema es que todo va a seguir subiendo, ¿no? Pero andamos en inflación, hay que ser muy claros, yo estoy de acuerdo que el huevo sube, pero también baja, y el jitomát sube y también baja, la inflación acumulada anda en 3%. Ok. O sea, sí entiendo, o sea, el huevo no subió 3%, subió 12%, pero digamos, es el paquete de alimentos, y lo que hacen los hogares más pobres es sustituir, lamentablemente sustituyen un producto por otro porque unos bajan y otros suben. Muy triste la situación, pero estamos hablando de lo mínimo, estamos hablando de personas pues que apenas sobreviven y que por su ingreso laboral no sobrevivirían, lo que pasa es que tienen otras fuentes de ingreso, otros subsidios, otros aportes, en fin, una serie de cuestiones que las ayuden a vivir. ¿Qué tan posible sería, cuando uno ve los salarios mínimos de otros países, por ejemplo, siempre están establecidos por hora, no por día, ¿qué tan posible sería implementar algo así en México? Porque eso es precisamente lo que nos da una brecha impresionante, entre Australia, que es el país mejor pagado en horario mínimo, que ganan 1,300 pesos al día, digo, haciendo la conversión más o menos, pero aquí son 102 al día, ¿no? Sí, 10 a 1, ¿no? Sí, exacto. Con Estados Unidos estamos 5, 6 a 1, ¿no? Mira, yo creo que fijando el mínimo ya lo puedes calcular por hora, es decir, y sí, el pago por hora es muy importante para incorporar personas a tiempos parciales, que cada vez es más común, lo común, ¿no? No solo jóvenes, sería muy útil para la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y para muchas, para muchas personas. Entonces, yo creo que estamos caminando a eso, el mercado laboral ya está en eso y de alguna manera se está ajustando ahí. Lo que necesitas es, el mínimo es solo una referencia moral basada en un derecho. Por eso está nuestra Constitución y por eso está en los tratados internacionales. Hay una cosa que es muy importante, a partir de 2011, en México el artículo primero de la Constitución dice que todos los derechos de los tratados de los que México ya firmó, ya aceptó, son ley en nuestro país, son vigentes. Y la norma internacional es que las personas que trabajan deben ganar lo suficiente para mantenerse de manera digna ellas y su familia. O sea, no hay vuelta de hoja, pero es la referencia, la verdad es que estamos esperando algo menor. Por ejemplo, la discusión sobre si la canasta básica es suficiente. No, no lo es. Pero es el umbral, no se puede rebasar. Venimos de una historia de 30 años en que el mercado de trabajo ha sido una fábrica de pobreza, lo cual es una gran contradicción. No hay programa social, por generoso que sea, que pueda sustituir al trabajo como la forma sostenible y efectiva de enfrentar la pobreza. Entonces, por eso es tan importante esta agenda. Nosotros tenemos un observatorio de trabajo digno donde dimos a conocer los datos que presentan un panorama desolador. El trabajo está generando pobreza, el mundo del trabajo, lo cual es muy contradictorio. Es contradictorio, sí. Exacto, en México todo el mundo dice, sí, ya lo sabíamos. Pues sí, ya lo sabíamos, pero no nos acaba de caer el 20 de lo que eso significa, porque es una gran debilidad de nuestra economía. Somos la dos economías del mundo, exportamos un billón de dólares al día, en gringo, ¿no? Al día, etcétera. ¿Cómo es posible que una parte sustantiva, 40, 50% de nuestra población no tenga lo suficiente para vivir? Ni siquiera para sobrevivir. Exactamente. Vamos a esto, ya está la agenda, ya está la iniciativa. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Así es. ¿Quién toma estas decisiones? ¿Quién es el que va a decir, ok, vamos, no vamos, sí se acepta esta propuesta, vamos por este lado, se está haciendo, porque, ok, ahí están, y supongo que como ustedes habrá mucha gente que diga, oye, estamos en estas condiciones, el Banco Interamericano, muy de desarrollo, o sea, existen las instituciones. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos está llegando o ya estamos avanzando hacia allá? Se dio el primer paso en diciembre, nosotros somos optimistas, y lo que hicimos al elaborar esta propuesta de inmediato, nos fuimos con la autoridad, con el presidente de la CONASAMI, que acaba de ser nombrado en este gobierno, que es una persona que entiende y que nos dijo de entrada, por supuesto, el objetivo es alcanzar el salario mínimo para una familia. Nosotros decimos, pues hagámoslo gradual, hay que empezar ya, porque si lo haces solo en las revisiones anuales, se te carga mucho y entonces empiezan las discusiones sobre porcentaje. No sé si me explico. Sí puede crear una... Porque quieres ajustar el mínimo, claro. Desestabiliza al país, al 20%, y entonces todo el mundo quiere aplicar el 20. Cuando lo haces fuera de ese periodo y lo haces en pesos y centavos, entonces por eso decimos 17 pesos por temestre y lo otro es recuperar la inflación, el 3, el 4, el que toque, eso. Claro. Y entonces con eso y ya ha anunciado. Entonces, el presidente de la CONASAMI lo vio bien, lo recibió, tenemos ahí nuestro sellito de recibido y la semana pasada estuve en la reunión nacional de COPARMEX, que ha sido una organización empresarial, el sindicato de patrones de este país, que muchos son micro, mediana, pequeña, o sea, realmente los que generan una buena parte de los empleados, ellos tienen voz y voto en la CONASAMI y la verdad es que fue muy bien recibido. No me la compraron diciendo esta es nuestra propuesta porque no lo van a hacer y no tienen por qué, nosotros estamos poniendo un tema a debate y que decidan los que tengan que decidir, pero les hizo mucho sentido lo gradual, lo planificado y el objetivo, ahí sí, la coincidencia también fue muy grande. No pueden estar en contra. No, porque la verdad es que COPARMEX es una institución que cree mucho en el Estado de Derecho y quiere que se aplique en todo, agropodertos y cosas, pues también en esto, ¿no? Entonces, coincidieron, digamos, con los principios, entonces ya tenemos dos de tres, entonces nos faltarían los representantes, paradójicamente, nos faltarían los representantes de los trabajadores, porque es una gran paradoja, no están representados ahí los trabajadores de salario mínimo. Digo, los sindicatos en este país representan muy poco a los trabajadores y menos salario mínimo a los más pobres, entonces, ahí sí están fregadas la voz, yo espero que, pues, se alineen al final, dos de tres, ahorita está en un cambio la CONASAMI, pero nosotros sí estamos esperando buenas noticias pronto, lo que pasa es que está en renovación, va a cambiar el consejo, entonces en julio entra el nuevo consejo, en julio vamos a estar ahí diciéndoles, a ver, aquí hay un plan, si no es este, digan cuál, pero no se puede estar violando la constitución y no podemos estar todo cargándole las revisiones anuales, esa es como la lógica de la cosa, porque entonces sí se generan otro tipo de presiones, haciendo ajustes semestrales, solo al mínimo, todo el mundo entiende que solo es mínimo y que no es porcentual, que son diecisiete pesos, dieciocho de los que decidas. Rogelio, pues muchísimas gracias, esperemos que esta iniciativa realmente prospere y realmente se ponga en práctica, esperemos que en agosto ya tener noticias de esto y ahí está tu caso, ojalá puedas regresar y decirnos cómo vamos. Me encantaría. Con buenas noticias. Exacto, y que podamos seguir hablando de las acciones frente a la pobreza, yo creo que es muy importante, yo les agradezco muchísimo y a la audiencia si quiere ver la propuesta o nuestro observatorio, frente a la pobreza.mx, esa es nuestra página y en redes, en Facebook somos Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en Twitter Frente a Pobreza. Rogelio, muchísimas gracias, muy buen día. Qué gusto conocerles. Igualmente, gracias.